Pedro Joaquín Coloel es el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, ha sido diputado local y presidente del Congreso de Quintana Roo, su estado natal, también fue secretario general de Gobierno y presidente de la Comisión Estatal Electoral, fue gobernador de esa entidad de 1981 a 1987. Además ha sido diputado federal, director general de Fonatur, secretario de Turismo, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y jefe de la Delegación Gubernamental para el Diálogo de Paz en Chiapas de la Secretaría de Gobernación, también embajador de México en Cuba y senador de la República. Dentro del PRI ha ocupado las Secretarías de Acción Política del Sector Popular, la organización de la CNOP, también ha sido secretario de Organización, secretario general y es integrante del Consejo Político Nacional. Ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana y en el Centro de Estudios de Bachillerato de Cozumel, allá en Quintana Roo. Pedro Joaquín, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Pedro Joaquín, el PRI llega a un momento en donde después de prácticamente 12 años de estar en la oposición, tiene la oportunidad de recuperar el poder y en un cambio de dirigencia en donde tú llegas a relevar a otra dirigencia que simplemente no funcionaba. Bueno, estamos en un proceso de planeación de la campaña, entendemos que hay un segmento amplísimo de mexicanos que están viendo al PRI como una seria opción para ganar las elecciones próximas y lo más importante es que el partido trae un mensaje de renovación y de cambio. Entendemos que el país está inmerso en una gravísima crisis, tanto de estancamiento económico como de inseguridad y de violencia, que hay muchas cosas que no funcionan en el país y bueno, traemos un candidato joven, con ideas frescas y con muchos deseos de llevar a cabo muchos cambios que el país necesita. Ahora, a partir de esta visión de un PRI diferente, ¿cómo definirías al PRI de ahora frente al PRI anterior? Hay figuras que siguen estando ahí presentes del PRI de antes, pero incluso tu propia presencia en la dirigencia partidaria está en función de esta necesidad de incorporar a todos los sectores del PRI. ¿Cómo concilias el PRI, que sigue siendo partido de la Revolución Mexicana, con esta nueva visión? Mira, es un PRI donde hay un entreveramiento generacional, donde sumamos la experiencia de muchos cuadros muy positivos que tenemos, con la llegada de una nueva generación de políticos mexicanos, PRIistas, que estamos viendo ya en los gobiernos de los estados y que el propio Peña Nieto es una muestra en este sentido. Lo importante es que estamos conscientes que este PRI tiene que llevar a cabo grandes transformaciones. El PRI del siglo XX construyó las instituciones que nos dieron para llegar hasta una transición democrática y para transformar el país. Hoy nos parece que algunas de estas están agotadas, que se necesita lo que Bobbio llama una revolución silenciosa en el país. Y lo importante es que este PRI, este PRI del siglo XXI, trae estas propuestas de cambio. Un partido político se tiene que hacer responsable por la actitud y por la conducta de todos sus militantes. Y esto te lo pregunto porque es muy común en campañas políticas, en campañas electorales, el estar buscando a uno u otro miembro del partido, en este caso el PRI, pero también de otros, y encontrarles ahí que si el gobernador de tal, que si el presidente municipal de un lado, que si el dirigente de un lado comete tal o cual ilícito, ¿se le defiende porque es miembro del partido o simplemente cada quien tiene que asumir una responsabilidad? Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Es imposible que los partidos políticos nos hagamos cargo de la conducta de cada uno de nuestros integrantes. Y yo he venido diciendo que el PRI lo mejor que tiene es su militancia. Hay millones de PRIistas a lo largo del país, que es gente que trabaja, que es gente limpia y honesta, y que no es justo que por la conducta ilícita de algunos se manche todo un conjunto de personas que compartimos objetivos políticos, sociales. El PRI, si se diera el caso de conductas ilícitas, de vínculos de alguna persona con delincuencia organizada, se va a deslindar totalmente. Vamos a pedir incluso a las autoridades que actúen con estricto apego a la ley. Y creo que cada militante tendrá que asumir en estos casos, que son muy pocos, pero si llegaran a presentarse, asumir esta cuestión. Pedro Joaquín, cuando tú llegas a la dirigencia del partido, había ciertos sectores inconformes con la alianza que se había establecido con el partido Nueva Alianza, con la forma de repartir candidaturas con los verdes, senadores inconformes. Tú llegas a establecer, incluso con Maglio Fabio Beltrones, un nuevo pacto, un mecanismo nuevo que le permita al PRI evitar una ruptura. ¿Cómo lo hiciste? Mira, en el PRI hay una cultura de institucionalidad muy importante que nos ayuda. Los PRIistas podemos tener muchas diferencias al interior del partido, pero estamos conscientes de la importancia que tiene la cohesión y la importancia que tiene la unidad. Sabemos que buena parte de las razones por las cuales sufrimos derrotas en el pasado fue porque no supimos consolidar esta unidad. Ahora la hemos trabajado adecuadamente. Hago una gran aportación del senador Beltrones a la unidad del partido, algo que le hemos reconocido todos los militantes y desde luego esta dirigencia. Y esto nos ha podido llevar a que tengamos esta candidatura de unidad del licenciado Enrique Peña Nieto y que nos haga ver con mucho optimismo lo que viene. Yo sí pienso que el partido que salga más unido a la campaña a partir del próximo 30 de marzo va a tener una ventaja importante. Ahora, en términos de lo que el PRI puede plantear como líneas generales de política de cambio frente a lo que hay ahora, ¿en qué se van a centrar? ¿Las campañas estarán definidas prácticamente por el tema económico, el tema seguridad? ¿Cuál es el eje? Peña Nieto va a hacer una campaña propositiva, una campaña de ideas para darle a los ciudadanos incluso la posibilidad de contrastar, como sucede en toda democracia, estas ideas con lo que puedan aportar los otros partidos y los otros candidatos. Hay una línea central que es la recuperación económica del país. La economía en México no está funcionando, ciertamente que ha dado estabilidad macroeconómica, pero no se están generando empleos. Millones de jóvenes mexicanos están yéndose ante esta desesperanza de no encontrar empleos dignos a la economía informal, buscando irse hacia Estados Unidos cada vez más peligroso, más cerrado, incluso la grave tentación de la delincuencia organizada. Es una de las razones por las que la descomposición social del país es que la economía no está marchando. Vamos a presentar una propuesta de política económica que le dé al país crecimiento. Esto es muy importante, que tengamos que podamos crecer a tasas de 5%, de 6%, poder generar más de un millón de empleos anuales y ofrecerles expectativas de vida importantes a toda la nueva generación de mexicanos que la están reclamando. Estamos platicando con Pedro Joaquín Colbert aquí en Línea Directa. Pedro Joaquín Colbert, el PRI tendrá que establecer, de una u otra manera, alianzas independientemente del resultado de la elección presidencial. Por supuesto que todo partido político aspira a tener la mayoría en el Congreso. Dadas las reglas del poder en México y de la composición del Congreso, esto es muy difícil. ¿Cómo establecer, por un lado, una política de alianzas, o si no de alianzas, por lo menos sí de pactos, que nos permitan romper con esta inercia que no le ha permitido al país en estos 12 años avanzar? Para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados necesitas alcanzar una votación con casi 42%, ganar como 163 distritos. Eso no ha sucedido desde que esta fórmula está en la Constitución, desde 1997. Ninguna fuerza política lo ha logrado. Nosotros nos gustaría lograrlo, sería una muestra de confianza. Es una decisión que está en manos de los votantes. Los votantes pueden decidir si quieren un gobierno unificado, dándole fuerza a las cámaras del Congreso, o un gobierno dividido, que es lo que ha habido en los últimos años. Si los votantes tomaran esa determinación, pues no tendríamos este problema. Si no, necesariamente tenemos que construir alianzas. Tenemos limitaciones de corte legislativo al respecto, porque la legislación electoral mexicana prácticamente determina que las coaliciones electorales se acaban con el proceso electoral. Nosotros buscaríamos coincidencias ideológicas. Número uno, con nuestros compañeros del Partido Verde, con quienes hemos celebrado alianzas, y con otras fuerzas afines para construir mayorías legislativas, en el caso que no lográramos la votación para una mayoría en diputados y en senadores. Las campañas políticas se basan no solamente en la afirmación de la propuesta de uno, sino en descalificar al contrario. Y normalmente se dice, no, no vamos a descalificar porque eso no funciona, pero la dinámica electoral a veces lo obliga. Es una buena estrategia, descalificar al contrario. Mira, la descalificación de los contrarios se da durante la contienda, como tú bien lo señalas, no te da para ganar. Para ganar hay que lograr tener candidatos con personalidad, con carismo, con porte presidencial, con muy buenas propuestas y con un aparato partidista bien organizado que se pueda desplegar para convencer a los votantes. Ahora, en función de lo que el PRI ha venido planteando como proyecto, ¿tú podrías decir que el modelo del nacionalismo revolucionario está acabado y el PRI estaría en condiciones ahora de plantear una nueva realidad? Y me refiero a temas específicamente concretos, como petróleos mexicanos, como la posibilidad de una reforma laboral, como temas que se quedaron atorados por diferencias partidarias, diferencias que quizá se puedan analizar, pero no tienen ya una trascendencia en este momento. ¿El PRI estaría dispuesto a dar en la próxima administración, independientemente del resultado, esa vuelta? ¿Y cómo la haría? El PRI va a ser fiel a ciertos principios que creo que son fundamentales en nuestro perfil de nación. Me refiero al Estado laico, separación Iglesia-Estado, dominio de la nación sobre sus hidrocarburos, la necesidad de combatir la desigualdad social. Estamos conscientes que en pleno siglo XXI, los medios para alcanzar esos principios tienen que modernizarse. Tenemos que hacer a un lado recetas que no han funcionado. Este PRI de ahora es un PRI mucho más pragmático. Peña Nieto es un político que dice que él va a implementar las decisiones que le den eficacia a su gobierno, lo que nos permita realmente darle un crecimiento vigoroso al país. En el libro que ha publicado, él plantea mantener a Pemex como una empresa estatal, pero abrir ciertas áreas a la inversión privada para poder generar más empleos y modernizar nuestro sector energético. Citando al dirigente chino, autor del milagro económico ahí, más que el color del gato, lo importante es que case ratones. Así es que sepa hacerlo. Y hablando de temas en donde también la campaña se está centrando, estaríamos hablando también del tema seguridad. El tema seguridad es muy polémico porque, por un lado, se dieron acuerdos entre el gobierno federal y los gobernadores durante todo el sexenio del presidente Calderón, pero por otro lado, se da este cuestionamiento de los resultados de la estrategia de seguridad. ¿Qué se va a hacer? ¿Se continúa, se rectifica, se negocia con los criminales? Mira, descarto totalmente cualquier tipo de acuerdo con los criminales. Que no haya dudas que si el PRI gana la presidencia como esperamos, vamos a combatir con enorme voluntad y sin transigir nada a la delincuencia organizada que tanto daño le está haciendo a nuestro país. Lo que hay que revisar es la estrategia. Me parece que la estrategia no está dando los resultados que esperamos. Nosotros sabemos cómo combatir al narcotráfico sin que tengan que morir tantos inocentes. Lo hemos hecho en otros tiempos. Nos parece que esto debe hacerse sobre la base de trabajos de inteligencia más sofisticados, sobre la base de golpes quirúrgicos que tienden a desmantelar a los cárteles. Nos parece que también tenemos que volver a intensificar las acciones de la erradicación de cultivos denervantes, de decomiso de droga. Si uno revisa las estadísticas de los últimos años, particularmente de este sexenio, se han reducido los índices de erradicación de cultivos o de decomiso denervantes en relación a los promedios históricos que venía trayendo el país. Vamos a hacer una revisión total. Vamos a modernizar no solamente las policías que hace falta, sino también las procuradurías de justicia. Yo creo que uno de los errores de la actual estrategia contra el crimen organizado es que se puso todo el énfasis en la construcción de una policía federal donde, sin lugar a dudas, hay algunos logros importantes, debo reconocerlo, pero se descuidó a la procuraduría. Entonces, no hubo una reforma de fondo de la Fiscalía Nacional, para llamarlo de alguna manera. Entonces, los índices de impunidad son tremendos. La eficacia punitiva del Estado no ha aumentado. Me parece que este es un camino sobre el que debemos avanzar. Y, desde luego, irnos también por la vía del lavado de dinero. El otro punto. Que es una manera donde más daño se le hace a este tipo de delincuencia llamada organizada. Estamos platicando con Pedro Joaquín Caldwell aquí en Línea Directa. Cuando el PRI plantea una nueva alternativa económica para este país, está hablando de una apertura mayor de mecanismos que conviertan a este país en parte de un bloque con el norte, con los Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál sería la perspectiva del PRI en términos de, otra vez, la macroeconomía? Mucho del cuestionamiento, de la crítica de los opositores al PRI es que los PRIistas en el pasado generaron la crisis de 95 y las devaluaciones, etc. ¿Cómo garantiza el PRI hoy que eso no vuelve a suceder? Esra, recuerdo claramente que el último año del gobierno, de un gobierno PRIista, del presidente Ernesto Zedillo, entregamos una economía que estaba creciendo al 7% y con la inflación bajo absoluto control. Entonces nosotros sí podemos hacer crecer la economía. Sabemos cómo. En el pasado ciertamente hubo algunas crisis derivadas de distintos acontecimientos como la hay ahora, como la crisis financiera internacional. Fuimos el país que más cayó en su crecimiento económico hace dos años que impactó esta crisis. Pero nosotros creemos que sabemos cómo hacer crecer la economía. Hay que reestructurar de fondo la banca de desarrollo. Una de las razones por la que no estamos creciendo es que el desempeño del crédito es muy bajo. Hay que reorientar el presupuesto público, que es una de las palancas del desarrollo. Se gasta demasiado dinero en gasto corriente y en cosas superfluas en México. Hay que revisar la calidad del gasto y orientarlo mucho a las grandes obras de infraestructura. Cuando el PRI fue gobierno construyó obras de infraestructura muy importantes, recordemos las grandes hidroeléctricas, los distritos de riego, las grandes autopistas, las ciudades universitarias, por ejemplo, las ciudades que se hicieron turísticas integralmente planeadas. En fin, hay que regresar a hacer grandes obras de infraestructura en el país. Desde luego también hay que desregular todo lo que se pueda, la economía, para facilitar la inversión. Yo creo que cerca del candidato Peña Nieto hay gente que conoce muy bien lo que tenemos que hacer y que esta tiene que ser una de las líneas centrales del nuevo gobierno. Ahora, lo que ha sucedido dentro del PRI en términos de su vinculación con la sociedad, de ser un aparato corporativo de control durante muchos años, el presidencialismo absoluto, el partido hegemónico como tal, hoy, ¿cómo se vincula a esa sociedad? ¿Cómo el PRI, distinto, decías al PRI anterior, qué mecanismo, que no sea un mecanismo clientelar, puedes manejar como alternativa para esta estrategia nueva del PRI? Yo creo que un partido político moderno, y este es el caso del PRI, debe tener una oferta política que sea muy atractiva para la sociedad. Un partido que se pueda constituir en una verdadera esperanza de cambio. Los jóvenes necesitamos ofrecerles un mejor futuro. Gran parte de nuestra vinculación con la sociedad va a venir de nuestra propuesta programática. El pueblo de México está reclamando una renovación total del país, y queremos seguridad, vamos a presentar muy buenas políticas de seguridad, queremos crecimiento, vamos a presentar las maneras como vamos a llevar este país a las tasas de crecimiento con las que lo entregamos. Para ello, necesitas también, además de la figura de Enrique Peña Nieto, otras figuras dentro del PRI que no sean las mismas de antaño que se les identifica con el viejo PRI. ¿Tienes esas figuras? Sí, desde luego, el PRI, mira, el PRI es un partido que es el semillero de los buenos políticos de México, bueno, al grado que los partidos de oposición cuando necesitamos candidatos los vienen a buscar aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, hay suficiente, hay una cantera para hablar en términos deportivos muy rica, y pues no vamos ahora a hacer, anticipar nombres, pero yo creo que una de las características importantes que va a hacer el Estado Peña Nieto es que va a ser un gabinete de verdadero peso, un gabinete de gentes altamente calificadas, yo creo que la decisión no apunta hacia amigos del presidente. Amigos del presidente. Cuando estás hablando de candidatos a distintos puestos de elección popular, diputados, senadores, el PRI se ha equivocado en muchas ocasiones, y tú dices le roban al candidato, se lo llevan los perredistas, a veces los panistas, las alianzas, esta vez ya no se equivocaron en ninguno. En esta ocasión, no, yo creo que vamos con muy buenos candidatos. Mira, lo que sucede es que muchas veces en el PRI tenemos tantos cuadros que para un cargo de diputado o para escoger un candidato a senador o candidato a gobernador, tenemos cinco o seis. Y la disciplina partidaria ya no es la de antes. Y la disciplina partidaria ya no es la de antes. En ese sentido, un PRI que cambie, ves, digamos, un partido después del primero de julio que la gente puede identificar y decir este ya no es el PRI de antes. Esa es nuestra aspiración. Aspiramos a que el respaldo popular que recibamos y poder convencer a la gente en la campaña de que hay un PRI que es una gran opción de cambio. Cuando finalmente Peña Nieto aparece y plantea su proyecto de país, es un proyecto de país que tú crees que si él llega a la presidencia en seis años será otro país radicalmente distinto al de ahora. Así es. Queremos restablecer a México como una gran potencia en América Latina. Hemos perdido ese liderazgo. Queremos ser un país donde los jóvenes tengan capacidad de empleo. Mira, cuando el PRI gobernaba, cada joven que egresaba de las universidades tenía cuatro oportunidades de trabajo. Hoy es exactamente al revés. Por cada cuatro que egresan solamente hay un puesto de trabajo. Necesitamos ampliar la clase media mexicana, disminuir las desigualdades sociales, combatir la pobreza y eso no se puede hacer únicamente a través de filantropía o de dávidas de corte gubernamental. Necesitamos generar empleos bien remunerados y un sistema de seguridad social muy completo. Pedro Joaquín Colwell, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Fue Pedro Joaquín Colwell aquí en Línea Directa. ¡Gracias! ¡Gracias!